hola buenas a todos bienvenidos otra vez técnicamente a xcom esta vez subtitulado xcom enemy within vamos a ver expansión estamos en la expansión del juego cosas nuevas empezaremos desde el principio vamos a organizar cómo se empiezan estas cosas hola vamos a jugar a la expansión del xcom enemy unknown xcom enemy within bien 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 estamos ahí lo primero va a ser un poco diferente a la serie que ya hice de xcom enemy unknown voy a ir cargando un jugador y lo voy explicando de mientras en lugar de jugar normal vamos a jugar en clásico cosa de la que probablemente me arrepienta a partir de ya ya me estoy arrepintiendo efectivamente y vamos a poner las opciones de la segunda oleada cuando te pasa el juego por primera vez te dan las opciones de segunda oleada que son tal que estas no voy a poner todas porque algunas son una mierda mayormente como ruleta de daños el daño de las armas tiene un intervalo mucho más amplio si el juego no era bastante al azar más todavía no es buena idea nueva economía se la voy a marcar pues interesante la financiación que ofrece la financiación que ofrece cada miembro del consejo se decide aleatoriamente en lugar de que estados unidos inglaterra y los países grandes siempre nos den la máxima financiación y por lo tanto siempre vayamos con su con ellos hay totalmente de la manita la gente nos dará financiación al azar entonces tenemos que ir viendo a ver con qué nos hacen de que nos hacemos amiguito no creados iguales los reclutas en estadísticas iniciales aleatorias puede ser interesante vamos a ver potencial oculto lo mismo cuando haciendo un soldado sus estadísticas aumentan aleatoriamente también parece interesante ruleta de entrenamiento esta no la voy a marcar porque esta es una mierda el árbol de entrenamiento de caso el dado se genera al azar en su mayor parte las ventajas que te dan al subir de nivel se genera al azar y creo que incluso te pueden dar ventajas de otras clases que no son la suya puede salir un francotirador con lo de correr y disparar que aunque sería interesante aunque poco útil en la expansión han metido creo que nuevas ventajas y cosas así las han reorganizado un poco entonces quiero mostrar cómo están hechos en la expansión así que esto no lo voy a mostrar guardar recuperar al cargar una una partida guardada se restablecen los valores iniciales aleatorios por lo que realizar la misma acción puede generar diferentes resultados esto es no sé si lo habéis intentado alguna vez pero si alguna vez guardáis y cargáis siempre pasa lo jodido mismo o sea es como atrapado en el tiempo a no ser que cambies lo que haces el resultado va a ser exactamente el mismo quiero decir tienes un 30 por ciento de un 10 90 por ciento de probabilidad de dispararle a un tío dispara fallas a qué putada voy a cargar que había guardado justo antes disparas vuelves a fallar siempre 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 esto más que de segunda oleada tenía que ser un parche que hubierais metido ya pero bueno de todas formas voy a decirlo ya la serie de x com enemy unknown fue hombre de hierro esta vez no va a ser técnicamente hombre de hierro pero si va a ser hombre de hierro porque digo que técnicamente no porque voy a explicar esto y lo digo ahora después mejor las señales reciben una bonificación de puntería cuanto más cerca están de flancar un enemigo esto también tiene que ser una cosa que existiera ya porque a veces pensas que está flancando un enemigo pero no lo está flanqueando y el tío tienes un 1% de probabilidades de dispararle lo cual es súper divertido si estás en un ángulo de 45 grados es mejor que si estás de frente al tío básicamente si está en una cobertura esa es la idea pero está aprobando un poco el juego y es mentira como una casa pero bueno estas son las opciones de segunda oleada que voy a marcar muy bonitas ellas voy a jugarlo en clásico dios santo y creo que está aquí nociones avanzadas no voy a poner hombre de hierro porque porque tuve mucha suerte cuando hice la otra serie porque el juego tiene bus tenía bus y sigue teniendo bus aunque se supone que no tantos como la expansión salida hace poco puede que tenga nuevos bus y había bus que te jodían la partida de esto de que no podías cargarla y todo eso y la hombre de hierro lo que significa es que sólo puede ser una partida guardada a la vez que es la de salir y guardar no puedes guardar entre medias ni nada entonces si se me jode si se me hubiera jodido alguna vez la partida en medio de un vídeo no podría haber continuado la serie tuve mucha suerte de que eso no me ocurriera ahora no voy a depender de la suerte porque la verdad es que jugando esto en clásico mejor que no dependa de la suerte para nada hombre de hierro no lo voy a marcar pero va a ser como si fuera hombre de hierro ponerle hay hombre de hierro entre comillas pero bueno ya que vamos a hacerlo con opciones de segunda oleada segunda oleada se llamará esto es importante y esta opción es nueva me parece esta opción desactiva los consejos destinados principalmente a nuevos jugadores activa si quieres que la doctora valen no te avise por ejemplo de las desventajas de ellos estás usando explosivos excusa no usas explosivos he probado un poco clásico y clásico es brutal o sea voy a tener que usar explosivos en los primeros vídeos probablemente como un descosío porque necesito que llevan mis soldados y no es fácil que llevan los soldados tutorial de mezcla sí que lo voy a poner porque es nuevo cuando jugamos la primera serie el tutorial este lo activé que es una puta mierda y sólo te dan un soldado que sube de rango así que es mejor no activarlo tutorial de mezcla así que lo voy a activar esta vez porque es nuevo de enemigo y cine es interesante y esas cosas están bonitas todo está bien todo está bien por esto bueno si os interesa la primera serie de la que me estoy refiriendo y que probablemente obvié muchas cosas porque ya hemos jugado y ya nos hemos pasado esto en el canal etcétera los nuevos un link ahí tal vez en alguna parte no me podéis ver señalar pues no tengo la cámara pero da lo mismo en la pantalla la lista de reproducción de la serie entera cuidado pues son un porrón de horas avisaos que dais si os interesa el juego original sin la expansión y dicho esto esta serie se va a subir los que estéis viendo aquí el primer día el segundo día y todavía en este siguiente vídeo lento esta serie va a ser lenta de narices porque como estoy ahí con varias cosas haciendo malabares me queda poco tiempo para poder ponerme a subir esto renderizar esto y a 1080 los vídeos que van a ser largos cuesta bastante dicho esto también lo siguiente los vídeos serán de una misión salvo este primero que a lo mejor hago dos por ser la presentación primeras misiones cogerle el rollo al juego y todo eso lo una misión un vídeo las primeras misiones serán a lo mejor de 15 minutos las últimas misiones a lo mejor sean de una hora y media como ha pasado porque ha pasado así que eso avisao queda y no le he dado iniciar partida y esto ha cambiado todas las opciones empezamos bien darme un segundo ahora vuelvo bien ya está ahora a ver si me lo doy al botón derecho como antes y le doy al izquierdo dios dejadme comprobar que está todo 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 definitivamente vamos a empezar todo está 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 todo No, no, no. 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 No, no.